que lo que mi gente como están espero que estén bien bastante bien bienvenidos una nueva entrega de cora wing gaming bienvenidos un nuevo vídeo de este canal hoy les traigo excelentes noticias es de un torneo que estábamos organizando lagrimis de el citar y yo la 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 disculpen estoy un poco un poco un poco tristón pero tranquilos lagrimis de incitar y yo los canales de ellos están en la descripción ahí debajo cualquier cosa cualquier pregunta también hay un enlace en del grupo del whatsapp a donde van a estar los participantes y si necesitan mucha más información de las que yo les les daré ahora por favor entrar al grupo inscribirse lo más rápido posible que hay muchísimo tiempo que es creo que hasta el 24 de agosto habrán unos excelentes premios que son skins para los integrantes del grupo o del clan que va a consistir en cinco personas así que no me enrollo más leeré todas las reglas o sea las reglas y lo que hay que hacer para poder estar sin duda en el torneo no puede ser de países lejanos o sea argentinas y esos países que den muchísimo largo ustedes saben latinoamérica viene siendo colombia méxico estados unidos y cosas así y leeré todo lo otro toda la información que me dijeron que digan en el vídeo así que espero que estén listos y vamos al otro apartado espero que les sirva de algo so 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 aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos torneo tla les invitamos a todos los que quieran participar del torneo del torneo que estamos por crear digital lagrimas gaming y coraway gaming si quieres participar deja tu vídeo y de dónde eres en la descripción del vídeo que será publicado el 15 de agosto en los canales de youtube que verán a continuación es ese mensaje de aquí el mensaje de aquí el que acabé de leer eso era por si uno lo publicaba en facebook o etcétera pero bueno continúa de que va el torneo un torneo en cual podrán participar 40 jugadores en 7 increíble batalla de team 55 versus 5 para ver quién es el mejor requisito básico básicos para la inscripción estar suscritos a uno de estos tres canales que estarán ahí en la descripción por favor suscríbanse que va a ser de gran apoyo lo estaremos estremeando también en los canales para que sepan y estarán subido ahí puntuales y viene siendo el de dil citar lagrimas y coraway que soy yo creo que soy ahora bueno ser de rango gran maestro 1 hasta leyenda 5 recompensas del evento el team ganador se le otorgará una skin a elección para cual participante de 269 diamantes no es mucho pero es algo para divertirse y para para pasar el rato o sea es una skin que tú por tu habilidad de jugador y el tiempo que tengas jugando la experiencia y eso te puedes ganar una skin de 269 diamantes no hay que ser avariciosos ni nada por el estilo yo no tengo skin que comprar bueno las reglas del torneo del torneo son número 1 eliminación al instante a cualquier jugador que insulte o provoque disturbios 2 team tendrá que ser de 5 participantes y uno de reserva si es que quieren 3 rango máximo para descripción de rango máximo y mínimo para la inscripción está mal escrito es de gran maestro 1 épico leyenda hasta leyenda 1 no no leyenda 4 etcétera eso viene siendo etcétera rango mínimo ahí está gran maestro 1 ok si es un punto número 5 perdón que me estoy trabajando si un integrante que da fk o tiene la partida se retomará nuevamente número 6 los teams serán del server de latinoamérica por el problema en la lo siento por los demás pero para la próxima vamos a ver si hacemos un torneo a esos servidores el evento es para el 29 de agosto así que hay un tiempo para prepararse para más información únete al grupo del whatsapp con este enlace que ahí también estará en la descripción también en la descripción estará todo esto por si no me quieres escuchar hablando disparates y nada esa era la noticia así que espero que hayan disfrutado del vídeo bueno no disfrutado de que la información le haya servido de algo y alguno de aquí quieran participar para que me lo dejen saber en los comentarios dejar su like y suscribirse al canal y a los tres canales que están ahí en la descripción pururún pururún para dan y este cuento se ha acabado así